¿Que te levantas un día, fanático, y no sabes si echarte una partida para la Femmux o Bloodborne? Pues aquí está la solución, The Last Five, un juego desarrollado por Kumisul Games para PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. Y que enseguida vemos cómo ha quedado el cóctel. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien, no? Me alegro un montón. Yo soy Cepido76, este canal es Anacritic, tu canal de videojuegos. Bueno, pues pongámonos en Faera. En The Last Five encarnaremos a Eric, un guerrero que despierta en la ciudad cótica de Midringar, sumida en el caos debido a una misteriosa enfermedad que transforma a sus habitantes en aterradoras vestidas. Y si adivinaron, también nosotros estamos infectados. Nuestra misión principal, encontrar una cura antes de que sea demasiado tarde. Realmente este no es el punto fuerte del juego. Pero, bueno, es aceptable. Vamos a la jugabilidad. The Last Five nos lleva a explorar un mapa interconectado de tamaño considerable. Esto quiere decir que estamos hablando de zonas no lineales que constantemente nos invitan a explorar, descubrir secretos y enfrentarnos a diversos desafíos. Las acciones no decaen en ningún momento. Y como no podía ser de otra manera, deberemos subir de nivel, adquirir nuevas habilidades hasta enfrentarnos a los jueces en duelos realmente intensos. El diseño de niveles también es un elemento a comentar, que está muy bien pensado. Cada zona tiene sus propios peligros y mecánicas, con secretos escondidos y múltiples rutas para elegir. A medida que avanzamos, desbloquearemos poderes que nos permiten acceder a lugares antes inaccesibles, lo cual nos obligará a retroceder continuamente sobre nuestros pasos para lograr secretos en un principio inaccesible. En cuanto a los combates, pues la acción cuerpo a cuerpo es donde realmente brilla. Es inevitable recordar Castlevania, lo cual es un gran error. Aunque hay algunas accederas en el control, la variedad de enemigos y los enfrentamientos contra jefes son interesantes y espectaculares. No hay una barra de resistencia que limite nuestras acciones, lo que significa que podemos pegar, esquivar y saltar a nuestro antojo. Esto lo difiere de juegos de este mismo estilo. Sobre su duración, completar la historia principal nos puede llevar entre 12 y 15 horas, pero hay secretos bien escondidos y una cantidad de contenido adicional que podría fácilmente duplicar este tiempo. Además, con varios finales posibles. Esto agrega una buena dosis de rocucularidad. El juego, por cierto, lo encontraremos traducido al castellano tanto en España como en latín. El aspecto visual es impresionante, con un piso. La que destaca especialmente en los oscuros y detallados escenarios góticos, llenos de detalles que te causarán. Los jefes y las animaciones añaden un toque espectacular y está muy bien recreado. Aunque el diseño de personajes e ilustraciones en las conversaciones podrían ser mejorables en conjunto, no desmerece nada. La banda sonora ambiental del juego también es destacable. Aunque en momentos de exploración puede pasar desapercibida en los enfrentamientos contra jefes, la música se eleva de manera épica, aportando ese toque de emoción necesaria que hace a las batallas más internas. Los efectos de sonido cumplen su acometido y no desentonan. Un juego aceptable que cumple su acometido se queda un poco por detrás del todopoderoso Blasphemous, al que intenta asemejarse y el Blue Borne, pero sin duda no defraudará a los seguidores de los juegos de testigo. ¡Gracias!